Después de 11 días que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocara el registro como partido político a la organización Lexi, en sesión extraordinaria, este fin de semana, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca determinó devolverle dicho registro para constituirlo como partido de mujeres revolucionarias. En estricto cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente subrec 1487-2017, se determina procedente el registro como partido político local de la Organización Estatal de Ciudadanas y Ciudadanos Lexi-AC, bajo la denominación de Partido de Mujeres Revolucionarias. En consecuencia, expídase la constancia de registro. Lo anterior, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Superior del Poder Judicial, en la que mandata reponer el procedimiento de registro a partir de la verificación de 970 cédulas de afiliación para determinar así si la organización cumplía el registro de dispersión requerido para su registro como partido. Para mí, lo más relevante en este acuerdo es que el Instituto Estatal Electoral está cumpliendo sus fines. ¿En qué sentido? Tal y como lo establece la LIPEO en el artículo 31, en la fracción primera estamos contribuyendo al desarrollo de la vida democrática del Estado. Y en la fracción novena estamos también contribuyendo a un fin del Instituto, que es fortalecer el régimen de los partidos políticos. La sentencia referida vinculó en un primer momento al Instituto Nacional Electoral, quien fue el órgano encargado de verificar las cédulas de afiliación y posteriormente notificar al IEPCO sobre los resultados de esta revisión. En consecuencia, derivado de estos resultados, se acreditó al cumplimiento de la dispersión requerida, cumpliendo con 449 municipios y conforme a la ley, el órgano electoral determinó su procedencia. La organización Lexi, cuando se le da a conocer el dictamen, cuando se le da a conocer el dictamen de todo lo que había cumplido, en ese momento presenta 970 cédulas que no fueron entregadas en un primer momento, en el mes de julio, cuando concluyó su proceso constitutivo. Estas cédulas se envían al INE y el INE lo que responde es que no fueron ingresadas o formaban parte de este proceso primario de constitución y por esa razón el INE no la revisa. Y por esa razón este instituto no podía tener el conocimiento de si con esa información se cumplía o no se cumplía con el requisito de dispersión. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.